A esta hora se revisa la estructura y quién es el responsable de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Comando de Campaña de Venezuela, Néstor, Diosdado Cabello Rondón, desde la entidad occidental, que por cierto, es la que tiene la mayor cantidad de votantes inscritos en el CNE. Vamos a verlo. Pero el PSUV tiene que ir más allá del propio PSUV. O la revolución tiene que ir más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso hemos indicado la conformación del Instituto para el Control y la Conservación de la Cueca del Lago de Maracay, Huitla, donde en esta oportunidad la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra en reunión con el primer vicepresidente del Partido, Diosdado Cabello Rondón, para afianzar las estrategias y toda la política electoral de cara al 1 por 10 por 7. Lo que viene el 28 de julio, o lo que va a venir el 28 de julio, es una gran victoria, pero una gran victoria que tenemos que construirla, paso a paso, detalle a detalle, corrigiendo los errores que en algún momento se convirtieron en problemas para nosotros. Ya hemos aprendido bastante, pues, de esos errores. Hemos aprendido a veces por la vía más ruda, la vía de sentir, bueno, las consecuencias de haber cometido errores. Por ejemplo, perder Zulia, ¿no? Perder Zulia. Esa es una situación donde nosotros pudimos haber ganado, perdimos. Ahora estamos viviendo las consecuencias de un gobernador ausente, de un gobernador que cuando no está en Miami, está en Panamá, pero en el Zulia nunca está. Cada quien anda en su vida, la vida de ellos, de la oposición. Entonces, esta tarea del 1 por 10 es fundamental, y hacerla bien, bien, bien. Ustedes saben que hay una cantidad de fuerzas y movimientos que yo me permito, veo aquí, pues, yo le pedí al equipo que no fuese una reunión del PSUV, sino una reunión del partido por 7, pues, el del 1 por 10, por 7. Del 1 por 10, por 7. Aquí juegan papeles fundamentales los ejes transversales, pues. ¿Cuáles son los ejes transversales? A pesar de estar allí como fuerza, las mujeres. Eso es transversal. La juventud, en todos los movimientos hay mujeres. La juventud es un eje transversal. Los trabajadores y las trabajadoras son ejes transversales. Que además nosotros tenemos una gran fortaleza. Una gran fortaleza. Entonces, el presidente, luego de algunas reuniones, distribuyó este 1 por 10 de la siguiente manera. Ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo ante el país para que sigamos haciendo la tarea. Esto no solo es para el Zulia, esto es para todo nuestro país. Entonces, del Zulia arrancamos. Pero esto se está escuchando en el Estado Bolívar y en el Estado Bolívar deben tomar nota, ¿ves? Igual se está escuchando en Apure, deben tomar nota en Apure, en Margarita, en todos los lugares, pues. Entonces, el primero, el primer frente es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese constituiría de entrada el 1 por 10. ya avanzado, vigoroso, con claridad. Nosotros estamos ahorita haciendo la revisión, el chequeo, llamando a los compañeros, enviándoles mensajes a los que aparecen como jefes. O sea, yo hacía mención de una persona que me escribió. Nadie puede tener en su 1 por 10 a una persona que no esté ahí bajo su propio consentimiento, pues. No, yo metí a Meliá y yo no le dije nada a Meliá. Y lo voy a llamar el 28. No, vale, tú no estás haciendo el trabajo. No estás haciendo el trabajo. A Meliá, que sabe de números y de esta tarea, cuando nosotros vemos el promedio por cada patrulla de 1 por 10, es un número que es muy optimista relativo a la realidad. Porque alguien puede poner en su 1 por 10, 50, pero no los lleva a votar. Nunca los visitó. Nunca los, ¿cómo se llama? Los tocó. Nunca dio ese cariño, ese gesto amoroso, necesario, entre compañeros. No existe, ¿ve? Entonces, si usted tiene, la oposición cree que cuando no dice esto, es porque las cosas están mal. No, está muy bien, Escuálido. Señores opositores, está muy bien. Pero nosotros estamos obligados a hacerlo no bien, a hacerlo extraordinariamente bien. Cuidando los detalles. Cuidando los detalles. Es una revisión, debe ser auditable, debe ser verificable. Entonces, nosotros estamos llamando, enviando mensajes a la gente. Si usted tiene su 1 por 10, decía esto porque una persona me dice, mi papá, yo la fui a registrar en mi 1 por 10, y ya él estaba en un 1 por 10. Y él no sabía. Entonces, pusimos a esa persona en contacto con Pedro Infante. Hicimos la llamada a la persona que lo puso en su 1 por 10. No, que él es mi compadre. Está bien, él es tu compadre, pero ¿por qué lo pusiste y no le dijiste nada? No es así. Es una cosa más orgánica, más viva. Más viva. Cuando digo viva, pues es el que tenga cuerpo. Más humana. Más humana. No es una lista en una computadora. No, no, no. Ustedes tienen una lista en mano, ¿verdad? Bueno, eso uno tiene que usar más que chequearlo, pasarle cariño, hacerle cariño, llamarlo, pam, 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 constantemente. Constantemente. Si tengo, voy a llevar a votar. Usted tiene 3 y los va a llevar. Lleve esos 3 nada más. No se ponga inventada. Llega a 20 y no vaya a llevar a la gente a votar. Porque nos ha ocurrido, en otras ocasiones estábamos hablando de los errores. Entonces, el PSUV va con su 1 por 10. El segundo frente, atacada por la oposición, desde su creación, desde su propia creación atacada por la oposición, fue blanco o consecuencia del llamado a las sanciones y al bloqueo, porque llegó un momento que Venezuela no podía conseguir los alimentos para los CLAC. Hoy día, el 93% de los alimentos de CLAC son producción nacional. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que se han elevado los niveles de producción de los distintos rubros. Ah, pero eso lo atacó la derecha y no contaba con la astucia, la fortaleza, la conciencia y la moral del pueblo de Venezuela, de los productores agropecuarios que han salido adelante con su esfuerzo y con políticas claras del gobierno nacional en el tema económico. Entonces, la fuerza CLAC, eso tiene su estructura. Ahí está el frente, el compañero Leal Tellería. Luego está el tercer frente, soberanía y combatientes por la paz. Poderosísimo instrumento. Porque recuerden que nosotros vamos a una victoria perfecta. Una victoria perfecta incluye algunas condiciones. Algunas condiciones. Victoria perfecta, planificada, preparada, debe ser avasallante, esplendorosa, mayoritaria y debe garantizar la paz posterior. Me explico. Me explico. Todos sabemos el cuento de lo que va a hacer la oposición el día 28 después que el CNE dé los resultados. Nadie puede llamarse a engaño. Hemos visto esa película ya en 30 elecciones. Cada vez que vienen los resultados, la oposición, a menos que ellos ganen, cuando ellos ganan, dicen que bueno este CNE, es lo mejor que había en Venezuela. Mejor rec, el mejor rec, que bueno y oportuno el escrutinio. Pero cuando pierden, el CNE no sirve para nada. Entonces, nosotros sabemos que el 28 después que el CNE dé los resultados, ellos van a cantar fraude. Y se van a ir algunos locos y locas, van a intentar actos de violencia. Entonces, nosotros vamos ordenaditos. Estructuras de soberanía y paz, nuestras UPAS, que no debemos descuidar, nuestro despliegue en cada comunidad, en cada calle, si aseguramos la paz en cada calle de Venezuela, estamos asegurando la paz en todo el territorio nacional, la paz de lo pequeño. Si conocemos al guarimbero, no te vayas a meter en rollo, hermano, porque vas a aparecer tú y nadie te va a defender. Llamémoslo con tiempo, nadie te va a defender. Bueno, ahí va, soberanía y paz tiene una estructura que no necesita muchos comentarios. Luego están los consejos comunales comunes y movimientos... Al frente de eso está Francisco Ameliá, aquí presente, de la soberanía y combatientes por la paz. Luego están los consejos comunales comunes y movimientos sociales, donde está Héctor Rodríguez, Ángel Prado y Jorge Reaza, como garantes de esa tarea. Consejos comunales en todo el territorio nacional, no hay lugar donde no haya una comuna, donde no haya un consejo comunal, con sus características propias de cada sector, pero también con su gran conciencia. Ahí hemos visto al ministro Ángel Prado, dándole ayer, creo que hubo una marcha en Viscocu, y hermosa, creo que fue en Viscocu, portuguesa de puro consejo comunal, extraordinaria manifestación, porque son una fuerza, ¿ves? ¡Ocuna! ¡Ocuna! Una gran fuerza, organizada además, organizada. Entonces ese es otro frente para el 1x10x7. Y luego están allí los movimientos sociales, movimientos sociales tenemos unos cuantos, juventud, mujeres, trabajadores, campesinos, salud, educadores, comunicadores, estudiantes, cultura, mineros, deportistas, religiosos, hábitat y vivienda, empresarial, defensa de los derechos humanos, clase media, pueblos indígenas, pescadores, discapacidad, cafetaleros, ecologistas, afrodescendientes, diversidad sexual, animalistas, reserva activa, órganos de seguridad ciudadana, adultos mayores, que es una de las más grandes fuerzas que tiene este país, los adultos mayores, profesionales y técnicos, movimiento bolivariano de familia, hogares de la patria, transporte multimodal, emprendedores, intelectuales, científicos e innovadores, movimiento por la paz y la vida, pueblos hermanos, parto humanizado, agroproductores y asociados, cacauteros y chocolateros, Robert Serra, Contraloría Social, luchadores de la patria, Free Alex Sack, guardaparques, madres cocineras, madres del mundo por la paz de los pueblos, maestros y maestras urdanetistas, por nuestro Rafael Urdaneta, mesas técnicas de reciclaje y aseo, movimiento IMAN, mujeres transportistas, recreadores, brigadas contra el cambio climático, sector universitario, Tupac Amarú, frente Francisco de Miranda. Cuando usted se mete en su paginita para cargar el 1x10x7, usted va y escoge uno y dice, movimientos sociales como una marca S, y ahí le sale desplegado todos estos movimientos, usted va a ver esos movimientos y registra su 1x10x7 del movimiento al cual usted pertenece. Eso va funcionando, arrancó el viernes, va muy bien, pero tenemos que seguir dándole impulso, impulso. Más allá, más allá de la fuerza que ya trae el partido, el PSUV, estos movimientos sociales son una verdadera fuerza de empuje. Y ahí hay sectores, mire, que nunca militan en ningún partido. Hay personas, que no, yo no voy a meterme en ningún partido, yo no soy de los partidos, pero yo soy revolucionario. Y se anotan a favor de la revolución. Luego, está el gran polo patriótico Simón Bolívar, con sus partidos, el Partido Comunista de Venezuela, el MEC, Tupamaro, ORA, PPT, Podemos, la UPB, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Alianza para el Cambio, Somos Venezuela, Ecosocialismo, Futuro, y Enamórate. Son las organizaciones que apoyan, movimientos y partidos que apoyan con su tarjeta, al hermano presidente Nicolás Maduro. A través de cualquiera de esas tarjetas se puede votar, pero se les ha pedido que ellos también generen su uno por diez, en cada una de estas agrupaciones, para nosotros saber, verdaderamente, con cuánto que contamos, cómo es la cosa, si usted tiene gente o no tiene, ¿verdad? para uno saber cómo estamos en cada estado, eso le va a servir hasta a los propios partidos del gran pueblo patriótico. Es una información confidencial, y nosotros la manejamos de manera confidencial, pero el número lo requerimos. Luego están los movimientos indígenas y aborígenes de Venezuela. Un reconocimiento a los hermanos de los pueblos originarios, a los hermanos que nos dieron la vida en este país, incluidos con el protagonismo, uno de los siete ejes, uno de los siete ejes. El Zulia es una gran fuerza de movimientos indígenas, una gran fuerza, la más grande de Venezuela. Está alrededor de 480 mil, más o menos votantes. Una gran fuerza, organizada, preparada. Nosotros eso lo hemos determinado como un eje, y ahí está al frente la compañera Clara Vidal. En el gran pueblo patriótico, perdón, estaba Ricardo Sánchez, que es el coordinador, Vanessa Montero y Gabriela Jiménez. Y en los movimientos indígenas y aborígenes de Venezuela, Clara Vidal. Y luego cerramos con el séptimo frente, que es Misiones, Grandes Misiones y Bases de Misiones. Coordinado por Mary Maldonado, Genesis Garvey, Delis Álvarez, Magali Viña y nuestra Rosinez Chávez. Misiones, Grandes Misiones y Bases de Misiones. Las bases de misiones son un instrumento creado por la revolución para llegar a los sectores más vulnerables. desde el punto de vista social. Aquí el Zulia, ¿tiene cuántas? ¿300? ¿387? 387 bases de emisiones. Que ahorita estamos en un proceso de atención, de reforzamiento, de darles más fuerza en cada uno de los sectores donde están ubicadas. Esas son básicamente la estructura del 1 por 10 por 7. ¿Qué significa en términos prácticos? una persona cualquiera de los que está aquí puede ser del partido ¿cómo se ve aquí? Hora. ¿Verdad? Puede estar en los CLAC, puede ser de soberanía, puede ser de misiones, grandes misiones y bases de misiones. Estaría en cuatro de los ejes. ¿Lo vamos a contar cuatro veces? No. ¿Lo contamos? Una sola vez. ¿Lo vamos a contactar una vez? No. ¿Lo vamos a contactar cuatro veces? No sé si me explico. ¿Lo contamos una vez porque nosotros no nos vamos a caer a cobas? ¿No nos vamos a caer a mentiras? ¿Una sola vez lo contamos porque la cédula de identidad de cada uno de nosotros es? ¿Escluyente? ¿La usa? Una sola persona. Será la Cuarta República. ¿Lo contamos una vez pero lo contactamos? Cuatro veces. Ese debe ser uno de los votos más seguros, ¿verdad? Porque son cuatro que toma, 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 votaste, votaste, votaste. No, que no ha ido, al ratito lo vuelven a llamar. Este trabajo, hermanos y hermanas, de contactar, llamar, asegurar, la juventud del partido tiene una gran misión en toda Venezuela con las brigadas de solidaridad. De llegar a todos los hermanos, todas las hermanas que por alguna circunstancia están solos en su casa, pero no llegarles el 28. Ya nosotros hemos visto jornadas bien bonitas de los jóvenes de nuestra organización visitándolos. Y a eso debería sumarse todos los jóvenes del gran pueblo patriótico. Todos. Llegarle a la gente y saludarlo. Mira, aquí estamos nosotros. Ver inclusive los problemas de salud y elevarlos por la vía correspondiente para atenderlo. no para el 28, sino porque ese 1 por 10 que estamos haciendo, hermanos y hermanas, tiene que ser el instrumento, así como hay el 1 por 10 de vuelo en gobierno, que funciona, ha ido perfeccionándose. El 1 por 10 por 7 debe ser el mecanismo perfecto para gobernar en el territorio, en lo social, además en lo político, en lo cultural, en lo productivo, en la paz, en la paz, en la garantía de la paz en cada sector. Que convirtamos esto en un instrumento no para el 28, sino que vaya más allá del 28, porque este 1 por 10 tiene una característica fundamental que es absolutamente nuevo. Borramos todo lo que había, todo lo que había lo borramos y arrancamos desde cero. No, que yo estaba, a mí se me han consultado, mi hijo, por ejemplo, me dijo, papá, yo tenía una clave y ahora me piden otra. Y la clave vieja, no, que clave vieja no es una nueva clave con la cual tú vas a, ¿cómo se llama? A registrarte. Mira, lo más complicado, quizás, lo más complicado es que ¿cómo entro? ¿Cómo me registro en la aplicación CC200? Sin embargo, hemos dado instrucciones que el código QR sea distribuido a través de mensajes de WhatsApp, por las redes sociales, el código QR y usted se mete. Ah, que se metió, alguno puede decir, no, pero es que puede ser atacado por sectores opositores. Claro que lo están atacando, claro que lo están atacando, nosotros tenemos las medidas de protección propias de cualquier sistema, pues, un sistema que se considere serio, un sistema informático. Pero si, por ejemplo, un opositor, el opositor Diosdado Cabello llegó y se registró solo para echar varillas, me inscribí Diosdado Cabello, bueno, Diosdado Cabello le van a echar varillas a él. ¿Saben por qué? Porque nosotros le mandamos mensajes casi todos los días y le preguntamos, directos inclusive, directicos. por ejemplo, si una persona tiene 24 personas, 23 en su 1 por 10, ese es un objetivo para nosotros. ¿Cómo que es un objetivo? Nosotros sobre esa persona ejercemos un control mayor. ¿Ve? Porque tú puedes tener 23, 20, pero cuando hablamos del 1 por 10 es porque el 10 es un número manejable, trabajable. un número que permite además contarlo muy rápido pues, moverlos, movilizarlos, garantía del voto, garantizar que cada uno de los que estén allí anotados vayan a votar, pero no es a votar, no, yo ejercí el derecho, no, te va a votar ¿por quién? Por Nicolás Maduro Moros. usted se registra en el CC200 y ahí le va a aparecer 1 por 10 y 1 por 10 por 7. Si usted es el 1 por 10 de los movimientos sociales, de cualquiera de estos vértices que no sea el PSUV, ¿qué hace usted de marca? el 1 por 10 por 7 y se mete y es una papaya el registro. Es muy fácil hacerlo. Usted va anotando y va anotando los nombres, si yo, yo porque he insistido en no decir números y creo que hasta ahora Amelia, Reverol, Luis, eso ha tenido un buen efecto. ¿Por qué? Ni números ni nombres de nada. Porque la derecha anda como loca montando sus cosas y no tienen nada. Y nosotros estamos haciendo el trabajito como las hormiguitas por debajo, por debajo, por debajo y el número se lo vamos a dar ¿saben cuándo? El 28. El 28. El 28 de julio. Aquí yo debo manifestarle a ustedes queridos hermanos y hermanas yo no sé si eso es válido ¿no? Pero la satisfacción personal y la alegría de cómo el Estado de Zulia se ha venido manejando en este tema del 1 por 10 en la organización del partido en la preparación para la batalla del 28 de julio y esto no es perdóname lo decimos pues el presidente tomó una decisión nos envió para acá pero del día que nosotros vinimos para acá la primera vez de caras largas a ver la moral que hay ahorita en el Zulia quiere decir que vamos por buen camino que la decisión tomada fue acertada no dejemos a nadie por fuera a nadie debemos dejar por fuera ¿ah? el 11 ya tengo tres meses pero ya tengo mi partida de nacimiento del Zulia así me dice así me dice el presidente el presidente me dice ¿cómo está tu Estado natal? no, no, no hablemos de otra cosa si tú eres del Caracas este hablando de que tengo le falta la gorra de las águilas y él es del Caracas ¿ah? no, 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 no sé si es raro ¿verdad? ah, viste entonces en verdad uno uno hace esto con cariño cuando uno hace las cosas con cariño a usted se le pueden presentar mil obstáculos y usted le pasa por encima a esos obstáculos no hay nada que lo detenga y si eso del cariño se suma al espíritu de unidad que uno observa en este momento que uno observa en este instante ahorita la batalla que tenemos es la presidencia de la república eso no ¿cómo se llama? eso eso quedó claro en todos en todos los compañeros que tienen tareas de dirección no solo del PSUV sino en todos los compañeros del gran polo patriótico en todos los compañeros de los movimientos sociales y por eso creo que hemos asumido esta tarea de la manera como la hemos asumido y si a eso ustedes le suman que aquí este estado lo desgobierna una persona que nunca aparece porque aquí se cae un puente ¿quién va a arreglarlo? Maduro hay que asfaltar ¿quién asfalta? Maduro ¿qué hay problema con el agua? ¿quién le mete el pecho al tema? Maduro ¿ustedes ven al gobernador o un alcalde de San Francisco de Maracaibo haciendo algo? no hacen nada si hay que recoger la basura ¿quién recoge la basura? cerro de basura a mí me manda cada rato reverol foto interviniendo una quebrada ¿cuántas quebradas han intervenido ellos? ninguna no les importa nada como dijo alguien un día yo 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 ¿cómo fue que tú creo que fue y te estuvo Luis que me dijo yo no voto por yo voto por por Rosales pero yo de él no espero nada así la vida es un jamón así la vida es un jamón gobernantes de papel gobernantes que no existen y el pueblo que se las arregle cuando hay elecciones se vuelven a presentar porque para ellos la política es un negocio es un negocio es la práctica política de la oposición venezolana y uno dice basura agua pero aquí cuando la cosa estaba fea con el COVID ¿quién dio la cara? ¿y dónde estaban los opositores? pidiendo sanciones pidiendo bloques eso lo saben hasta ellos mismos mira yo uno uno sacando como como cuenta ¿no? este despegue económico que tiene el país lento pero seguro eso es mucho mejor que los saltos en Benji que uno no sabe si se revienta la cuerda ¿eh? usted va hablando la cosa poco a poco pero consolidando cantidad de de trimestres creo que son once trimestres con crecimiento la inflación controlada el sistema cambiario casi que anclado luego de los ataques a la moneda se encontró una fórmula se ha ido avanzando y a eso usted le suma la voluntad del pueblo para trabajar entonces si si usted es emprendedor si usted es empresario gracias al bloqueo de las sanciones ¿cuántas empresas cerraron el Estado de Zulia? ¿cuántas? ¿cuántas empresas? porque es muy fácil tener una empresa cuando el Estado te da la plata ¿ves? así ¿y quién no? si a mí me hubieran dado la plata que le dieron a Lorenzo Mendoza yo tendría como 10 polar te lo garantizo aquí en Venezuela no en Colombia ni en Panamá ni en Estados Unidos aquí en Venezuela si yo hubiese agarrado la plata si uno tuviera la plata en un banco como Escotec hubiera montado el mejor sistema bancario aquí en Venezuela no en España ni en Miami ni en Panamá sería aquí en Venezuela se aprovecharon sectores económicos se aprovecharon de los dineros de todos los venezolanos y las venezolanas se los llevaron y cada vez vienen a pedir más a pedir más casi casi que exigir más como que ellos pudieran exigir señor usted es empresario usted es empresaria vea con quién le va a ir mejor con los que pidieron sanciones y arrastraron a este país casi que al caos o con quien ha estado al frente luchando día a día junto a usted para levantar al país y levantar también su propia empresa nosotros tenemos moral para hacerlo nosotros tenemos moral para hacerlo para tocar puertas para mirar a la gente a la cara ahí en la asamblea uno lo siempre uno los ve pues en la asamblea uno los puede ver a la cara a todos a todos porque los que están en la asamblea ahorita participaron al golpe de estado del 2002 yo no me caigo de mentira con ellos están en un están en un proceso de transformación bien por ellos pero ellos estuvieron en el 2002 en el golpe de estado y pidieron sanciones en el 2015 y ahora se aparecen no yo estoy aquí junto al pueblo y vengo a pedir tu voto no vale vamos vamos a construir esta victoria y el presidente ha dado tres binomios fundamentales para hacerlo tres binomios convencer para vencer convencer para vencer ¿por qué? yo tengo que tener los argumentos los argumentos y los argumentos los tenemos nosotros en la mano todos los días o sea que va a venir a decirme a mí alguien que pidió sanciones o yo voy a a tocar en la puerta un vecino no que ustedes no sé qué cosa ¿tú estás claro quién pidió sanciones? sí y tú estás claro quién trajo la vacuna para acá para que tú te la pusieras ahí comienza uno con sus argumentos de verdad porque los argumentos tienen que ser verdades convencer para vencer motivar para triunfar un comandante de unidad un líder debe motivar mantener a su gente motivada presta para el combate si usted tiene una tropa que es altamente altamente capacitada y está altamente motivada ¿a quién le gana? y cuando yo hablo de capacidad es conciencia es de conciencia ¿ves? por eso nosotros tenemos que darle la cara a nuestra gente por eso el uno por diez el jefe de uno por diez tiene que visitar a su gente para motivarla para motivarla la conciencia existe pero vamos nosotros a ¿cómo se llama? a promoverla a hacerla a hacerla cada día más fuerte que nos lleve a la victoria el veintiocho de junio motivar para triunfar y la tercera que es donde estamos organizar para votar organizar para votar siempre pongo no sé si en su le lo dije pero lo vuelvo a decir el ejemplo de mi mamá yo era del uno del su ¿cómo se llama? de su patrulla y mi mamá se paraba conmigo tempranito para ir a votar a las siete estábamos votando de la mañana y ella estaba conmigo y yo declaraba y ella al lado mío y a las nueve yo recibí un mensaje de de texto compatriota ya usted votó ya le cumplió a la patria ya le cumplió al comandante ya la llamaba ¿tú no estabas conmigo? ¿tú no fuiste conmigo a votar? ¿tú no viste? a mí no me importa yo estoy chequeando mi patrulla todos tienen que reportar ¿por qué? porque ella había establecido un mecanismo que el que votaba tenía que mandarle un mensaje yo no le había mandado un mensaje entonces ella estaba chequeando su mecanismo ese chequeo es la organización que nosotros tenemos debemos tener para ir a votar ellos van a cantar fraude ellos van a cantar fraude que canten todo lo que quieran nosotros vamos a salir a votar igual vamos a salir a votar de manera organizada y vamos a ganar no tenemos odio contra nadie no tenemos odio contra nadie al no tener odio contra nadie somos garantes de una cosa que los venezolanos han aprendido a cuidar la paz porque la paz que hoy disfruta este país ha sido construida por los venezolanos y las venezolanas con el presidente Nicolás Maduro al frente ha sido el principal constructor de la paz por su constancia por su perseverancia por no rendirse nunca por hacer llamados al diálogo por sentarse a hablar mire Nicolás tiene estómago oyeron no a veces le dicen no me reuní con tal no 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 podría uno no podría a lo mejor obligadito lo hace pero él se sienta con la gente y les dice sus cosas aquí Nicolás no ha flaqueado nunca el imperialismo lo ataca y ataca Venezuela por la posición firme que ha tenido Nicolás de defensa al pueblo de protección a nuestro pueblo entonces hermanos y hermanas vamos a salir a construir este uno por diez organizar para votar vamos a hacer uno por diez por siete con el alma con el corazón anoten ahí este palangrista de la oposición con el alma y el corazón porque ellos dicen que estamos clamando que la gente construya su uno por diez nosotros vamos a ganar ustedes seguirán siendo palangristas nadie les va a quitar eso ustedes serán seguirán siendo vendepatria y nosotros seguiremos siendo patriotas y seguiremos siendo gobierno después del 28 de julio no tengan duda que así va a ser y sacamos esto con calma si tenemos hablen con su gente hablen con sus hermanos con sus hermanas hablen con su gente chequeo el primer chequeo el primer chequeo de una de un uno por diez es en la calle es en la calle antes nosotros teníamos posibilidad en los anteriores uno por diez que yo tenía un votante en Apure uno en Táchira uno en eso se acabó ahora todo está limitado más control más verdad más certeza pero el primer chequeo ¿dónde debe hacerse? en la calle de cada uno donde nosotros vivimos ahí nos conocemos todos y todas después en la comunidad y eso es válido ¿para quién? para el PSUV pero es también válido para todos los que estamos aquí movimientos sociales partidos gran pueblo patriótico misiones y grandes misiones los hermanos afro los hermanos de los pueblos originarios para los clave para soberanía y paz para todos y para todas quien fíjense esto para digerirlo nosotros vamos a ganar eso lo saben eso lo saben hasta las piedras eso lo saben hasta las piedras toda la oposición lo sabe que nosotros vamos a ganar pero no nos confiemos de nada no caigamos no como vamos a ganar no voy a salir no 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 debe ser avasallante cada voto es importante fíjense lo que pasó en México en México todas las encuestas y encuestadoras decían que iba a ganar a alguien de la derecha le daban 15 puntos aquí eso ocurre siempre aquí usted no va a encontrar una encuestadora que diga la verdad real sobre quien va adelante ¿por qué? y cuando hay uno de ellos estos días salió un señor que se llamaba ¿cómo se llamaba? famoso este que habla ¿ah? ajá Luis Vicente León salió a decir dos cosas lógicas dos cosas ¿cómo se llamaba? reales lo destrozó su propia gente porque el chavita no es y en vez de ellos tomar por eso es que ellos son arrogantes en vez de tomar eso como una alerta lo tomaron ahora que el tipo es chavista no, si es chavista si es chavista de todas maneras si usted tiene problemas allá véngase para acá aquí no lo vamos a maltratar a usted pero ellos tienen ya tiempo o tenían porque ya la cosa como que comenzó a como se llama a darle la vuelta se están mordiendo el rabo pero recuerden que esos fueron los mismos que dijeron que Caprile le ganaba a Chávez fueron los mismos que dijeron que Henry Falcón le ganaba a Chávez fueron los mismos que dijeron que Manuel Rosales le ganaba a Chávez fueron los mismos que dijeron que Caprile le ganaba a a Nicolás a Maduro que Henry Falcón le ganaba a Maduro son los mismos que dijeron que ellos iban a ganar 24 gobernaciones o 23 gobernaciones y Caracas ellos comienzan con su campaña ¿para qué le sirve eso? ¿para qué le sirve eso? para llegar el día de las elecciones y pasar directamente al expediente de la violencia en México lo intentaron 30 puntos de diferencia y salieron a cantar fraude ese pueblo consciente no comió cova y ya lo que están esperando que la presidenta tome posesión y los mexicanos arreglaron un problema ¿quiénes? los mexicanos en Venezuela los venezolanos arreglaremos los problemas que haya en Venezuela no se debe meter nadie es un asunto nuestro no nos dejemos amenazar no nos dejemos amedrentar por nadie no caigamos en triunfalismo no, no, no hagamos la tarea como debemos hacerla de acuerdo al plan ejecutemos la tarea como fue planificada y el día 29 nosotros estaremos diciéndole al mundo hemos garantizado la paz en la patria de Bolívar y de Chávez hermanos y hermanas esta tarea solo la podemos hacer nosotros vean como está la derecha cayéndose a golpe entre ellos aquí hay comando de campaña en el estado de Zulia de ellos ¿alguien ha escuchado eso? más bien están espeleados ¿hay comando de campaña de la oposición en Venezuela? no yo no he visto ninguno uno ve de vez en cuando un candidato de ellos que se asoma sobre todo salen cuando el presidente los nombra pero en el fondo en el fondo todos son unos patarucos son unos patarucos no aguantan la presión no defienden su patio no defienden su patio nosotros vamos como dice el pueblo con nuestro gallo pinto a ganar las elecciones del 28 de julio y los patarucos ¿qué es lo que le queda a los patarucos? correr salir a la carrera pues algunos hacen como como se me acacarean duro pues pero no pasan de ahí no pasan de ahí ni juntos ni que se juntaran que los gringos hagan un milagro y los unan pueden con nosotros ellos lo saben hoy día no pueden con nosotros vendrán para Venezuela Dios mediante y para el Zulia Dios mediante vendrán cosas pero calidad buenas buenas nosotros no le tenemos rabia a nadie si algo sabemos hacer los chavistas es trabajar trabajar porque usted sabe usted sabe que que una mujer voy a hablar de las mujeres no porque tú dijiste algo por allá una mujer en su casa se para tempranito hacerle la comida a los muchachos para que vayan para el colegio a ponerlo arregladito para que vayan para la escuela después vienen de la escuela he hecho un desastre pero arregladito ya el día anterior le habían revisado las tareas en la noche porque los hombres somos más como se llama más descuidados con eso algunos lo hacen algunos lo hacen y la mujer se queda en su casa después a dormir la que no se queda en la casa trabajando se va a su trabajo y llega a mediodía corriendo a preparar la comida a calentar la comida si la dejó hecha el día anterior para darle la comida a quien a sus hijos a ella y al marido y en la tarde para la calle otra vez y en la a media tarde llega y que hace estoy cansada no las señores de los clas y se va casa por casa y las señores de como se llama de los del gas las señores voceras del consejo comunal son miren son unas campeonas son unas campeonas a nosotros nadie nos va a enseñar a trabajar no 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 nosotros sabemos trabajar nosotros sabemos trabajar y nos gusta hacer lo que estamos haciendo nadie hace ese trabajo obligado ¿eh? ¿qué es ella? ¿los hombres? agajan agazó y ándala agazó y ándala la cosa agar no mire donde esté la mujer es garantía victoria eso es así no se pongan bravos los hombres que eso es así y hacer aquí hacer aquí como 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 dijimos la vez pasada Luis Amelia Reverol todas y todos todos los que están acá municipios donde tengamos algún problema le caemos en callapa le metemos una transfusión ahí pues que existe por las razones que sea pues porque usted sabe que es triste para un para un venezolano tener un alcalde opositor tener un alcalde opositor no cuenta con ese señor para nada y entonces ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer el poder popular que el pueblo mande que el pueblo mande en esos sectores bueno hermanos y hermanas yo no yo tengo otras tareas aquí que que debo cumplir y les dejo esa tareas a ustedes y les dejo el saludo y el afecto del hermano presidente Nicolás Maduro el cariño está muy pendiente del Zulia pero recontra cuando vino en estos días ¿cuándo fue que vino? ¿ah? hace dos semanas se fue feliz de haber estado en el Zulia y en cualquier momento se aparece Nicolás en las calles y el pueblo con Nicolás como siempre ha sido el pueblo con Chávez que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el Zulia que viva el 1x10x7 un abrazo para ustedes que viva el 1x10x7 que viva el 1x10x7 y con ella retornamos el contacto nuevamente a Caracas gracias gracias Gracias.